Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Me decía un amigo hace unos cuantos días que vino a visitarme que le parecía mentira que se pudiera hablar tanto sobre el perro de presa canario. Bueno, pues yo pienso que sí, que el tema presa canario da para mucho, para hablar mucho sobre su morfología, su funcionalidad. Bien, entonces me decía, ¿qué tiene de especial el perro de presa canario? ¿Y en qué puede aventajar a otras razas? Bueno, ¿qué tiene de especial? Pues yo pienso que todo él es especial. ¿Por qué razón? Pues en buena medida es debido a que es un producto moderno y los conceptos de selección son los que han ido configurando el perro en sí como raza. está el perro ideal, que es el que todos debemos perseguir, o sea, laborar para lograr ese prototipo racial. Y luego está el perro en sí como raza. Y el real es el que habla. Es el que se manifiesta en el día a día. Y ahí está el kit de la cuestión. depende de los criadores, depende del enfoque, de la idea, del enfoque en el momento de la cría y la selección, de la idea que tenga el criador. En Canarias, y cuando digo Canarias hay que precisar un poco más. Canarias son siete islas habitadas y donde se gesta desde mediados de los 70 del siglo pasado hasta hoy. Las dos islas que más han contribuido a esa gestación, pues tanto monta, monta tanto, pongámoslo por delante para que nadie se sienta ofendido o ninguneado. Tanto monta, monta tanto Gran Canaria como Tenerife o Tenerife como Gran Canaria. Y las otras islas también han hecho su partecita, su contribución, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma, etc. Entonces, el perro ideal con frecuencia a aquellas personas que lo miran, que miran los distintos ejemplares que ven por ahí en las exposiciones, en las monográficas, en las muestras, que en Canarias se celebran bastantes muestras por las fiestas patronales, en pueblos. Cuando lo miran con mirada crítica, analítica, como se suele decir, se mira con la mente, a través de los ojos. No se mira con los ojos, ni se ve con los ojos, se ve con la mente, a través de los ojos. Y si se observan los distintos ejemplares, en distintas fechas, en distintos lugares, buscando la semejanza entre unos y otros, pues se encontrarán que hay ciertas diferencias entre unos y otros, incluso entre los perros del mismo criador. Y lo mismo pasa en la España perinsular y lo mismo pasa en cualquier país, donde se críen presas canarias. Pero yo me voy a limitar ahora, prefiero hacerlo así, a mis perros. Y voy a destacar las cualidades de mis perros de presa que aspiran, o el criador, un servidor, aspira a que se asemejen a lo que se describe en esencia, en el estándar de la raza. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar del estándar de la raza. Yo de vez en cuando, de tiempo en tiempo, le echo un vistazo, lo repaso y siempre llego a la misma conclusión. Este estándar habría que retocarlo. Habría, por ejemplo, hay una palabra, hija, que se metió ahí, no fui yo, no fui yo, fue alguien del club, sé quién fue, pero bueno, no tiene ahora importancia. Cuando se refiere a que el perro de presa canario es más largo que alto, especialmente las hembras, yo digo que ambos, hembras y machos, son un poco más largos que altos y que son un poquito más altos en la cruz que en la grupa, perdón, en la grupa que en la cruz, muy poco, pero cuando usted lo mira de perfil, el cuerpo del perro, el perro integral, se nota esa diferencia y un aparente ensillamiento inmediatamente después de la cruz, no en el centro de la línea dorsal, de la columna vertebral. Eso lo he apuntado en muchas ocasiones, en artículos, en vídeos y hay personas que no lo saben diferenciar. Pero el que conoce un poco el presa canario y aunque no lo conozca, pero que sepa de perros, sí se da cuenta de cuando un perro está ensillado y eso desde mi punto de vista es un defecto grave, grave, no se debe aceptar ni se debe utilizar nunca para la reproducción un macho o una hembra ensillados, pero tampoco con la cruz más alta que la cruz, perdón, que la cruz más alta que la grupa, nivelados al mismo nivel o un poquito más alta la grupa, un poquito. Cuando dicen, por ejemplo, un centímetro, pues yo tengo buena vista con gafas, incluso sin gafas, todavía, pero es que un centímetro apenas se percibe en un perro de esta empregadura, ¿no? Entonces, yo matizaría el estándar, pero claro, está ahí y no quiero meterle mano y corregirlo y ese estándar meterlo, ese estándar corregido, meterlo en mi página web como tal. Podría hacerlo y a lo mejor algún día lo hago. Por ejemplo, la palabreja que dice longíneo. Aquí tengo el libro y lo tengo subrayado. Dice, las hembras generalmente más longíneas que los machos. Miren en un diccionario o bien por internet o en un diccionario, la RUSS, por ejemplo, y yo no sé si será que yo soy un poco torpe o corto de vista pero no encuentro la palabra longíneo ni longilíneo y está ahí y lo cierto es que cualquier persona que entienda algo de perros y conozca la lengua española, la lengua castellana, pues se percatará de inmediato de que esa palabra ahí sobra porque no no dice nada, todo lo contrario. Entonces, hay más cosas, hay más cosas en el estándar, pero ahora no voy a entrar en ello y vamos a lo que vamos, a la pregunta que me hacía este señor y que me la han hecho con cierta frecuencia. Hoy sí he tomado nota del presa cario ideal, presa cario real, sus cualidades, su talante muy importante, su funcionalidad hemos hablado ya reiteradamente, pero todavía hay cositas que hay que aclarar. Las capas, vamos a extendernos un poquito en las capas, lo que algunos llaman color, pero no, en realidad se llama capa o manto. color, bueno, arena, color, leonado, bien, no ha leonado y no ha bardinado por aquello de atigrado y estos son cuestiones importantes a la hora de escribir nuestro perro. Por consiguiente, desde mi punto de vista y basándome ahora mis perros no quiero porque después si menciono los perros ajenos eso se presta siempre y comparándolos con los míos, poniendo fotografías de unos y de otros, se presta pues al a la crítica y a la descalificación por un lado y por el otro y no, no me hace ninguna gracia. Entonces, desde mi punto de vista el perro de presa canario y procuro que eso se vaya fijando de forma progresiva lo más a corto plazo posible en mis perros de presa y es lo que yo entiendo por talante simplemente a la hora de ver un perro o un caballo pero en el perro es distinto que en un caballo porque en el perro forma, o sea, el talante forma parte de su idiosincrasia es su interior que se refleja al exterior ese perro cuando se planta y mira sea macho o sea hembra mira a otros perros el paisaje a las personas cuando ladra todo en su comportamiento eso se puede definir como talante hay muchas muchos matices con respecto a las personas con respecto a una yo que sé a una empresa con talante de no sé qué bueno yo estoy limitándome al perro de presa canario su talante yo pienso que no es tan difícil describirlo lo que acabo de decir ese perro que se planta frente a otro perro y le ve uno esa seguridad cuando mira a las personas cuando mira aquí en el caso mío mis perros ahora mismo tengo desde aquí en la ventana lo veo un potro árabe de seis meses alazán tres albo y tengo dos dos cachorrones sueltos macho y hembra hermanos y de vez en cuando van y vienen y según cómo lo miran saben que no no tienen que hacerle nada ni que tocarle nada mis perros nunca porque es de cachorro yo los voy familiarizando con los caballos aquí tenemos varios caballos y lo miran y a veces le pegan un ladrido pero con el mismo se van porque saben que yo puedo asomarme y llamar la atención y así se resuelve el problema y luego cuando son adultos no hay pero ese talante esa forma en la forma de cuando están ladrando que ven a alguien que se acerca que oyen los vecinos que están agricultores ruidos un gato ellos los persiguen entonces ese talante lo define muy bien al perro de presa canario y yo que he tenido en mis instalaciones tantos perros perros ajenos de distintas razas y cruzados mestizos pero de los que me han traído a adiestrar generalmente han sido perros de raza pues yo que sé pastores alemanes Doberman Rottweilers yo que sé muchos y Basset House me acuerdo ya ahora de uno que no fui capaz de adiestrarlo por lo cerradito que era de mollera era de un de un abogado de Santa Cruz y me decía pero tú no puedes hacer nada con el perro dice porque yo lo he intentado de todas las maneras dice yo estoy acostumbrado a tratar con perros y he tenido muchos perros pero es que con este perro no hay manera y lo dejé pues cuando comparo he tenido aquí Will Mastiff también ahora mismo hay una perra Will Mastiff de un agente que me dejo aquí y el perro de presa canario nuestros perros de presa canario son distintos en el caminar cuando caminan ese paso largo ese trote largo como meten los corvejones esas angulaciones medias delante y detrás caminan como digo yo con frecuencia y lo he escrito que se parecen a los felinos superiores van con la cabeza adelante y como especie de contrapeso y van alargando el paso luego el trote y eso pienso yo que es casi exclusivo en el perro de presa canario como yo lo entiendo y como yo lo selecciono los he visto que no son exactamente así porque no han sabido corregir la influencia de alguna de las razas puras que en su momento se usaron por ejemplo el bullmastiff que camina cortito y a veces hace como un traspiés como si dejara un 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 paso atrás como si se lo dejara como si allí faltara algo en la sincronía del caminar de los posteriores entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en el perro de presa canario suporte tiene que ver con esto porque lo tengo anotado aquí suporte está dentro de esa de esa definición del talante no suporte su forma de caminar su forma de plantarse de observar parece que está analizándolo todo es muy típico en un buen perro de presa canario y mira como si fuera una persona y cuando mira a la persona con sus ojos tirando a grande siempre es como si fuera una persona te mira como si fuera un congénere o sea yo lo veo como si fuera uno más y pienso yo siempre y lo comento ¿qué pasará por esa cabeza? porque no lo sabemos sí se han estudiado se ha escrito mucho sobre los perros en general pero el perro de presa canario a la hora de mirar no es como el lobo o como el pastor alemán o como el husky siberiano o como el dogo alemán no, no, no no tiene otra forma la expresión la mirada es distinta cuasi humana suelo decir yo y me mantengo en eso con respecto a su funcionalidad si es un perro completo lo que yo entiendo un perro completo aventaja a todos los perros de tipo moloso y en algunos aspectos no hablemos de los perros de caza como son los golden retriever los labradores eso tiene nada que ver es otro mundo nada que ver ya sé que se han vendido perros por las modas como el golden por ejemplo e hicieron mucha publicidad con el golden y luego bueno golden hasta en la sopa luego vienen al adiestrador o van al adiestrador y dicen es maravilloso si no cabe duda como todos los perros si tienen equilibrio psíquico y son vamos tienen esa inteligencia natural que tienen los perros en general pues son maravillosos claro que son maravillosos pero es que son muy movidos que no puedo con él recuerdo un señor peninsular que vivía me imagino que se iba viviendo aquí en el pueblo a la esperanza y vino un día aquí a ver qué podía hacer con aquel golden es que ya no podía con él era un perro joven de un año aproximadamente que si yo me podía hacer cargo de él no para adiestrarlo si podía encontrar a alguien que se hiciera cargo de él que lo quisiera porque no encontraba a quien bueno yo logré colocarlo en la guardia civil de aquí lo que le llaman en San Benito que hay un puesto en la guardia civil donde tienen perros para detectar explosivos drogas y eso pues estamos muy cerquita pegadito al aeropuerto del norte y entonces bueno un día llamé a uno de los adiestradores y de los guías de perros de la guardia civil que es amigo mío que es de Gran Canaria pero vive aquí hace muchos años vino le pareció bien el perro muy vivaz muy eso pero claro ese no era un perro lo que mucha gente piensa que es un golden y no era para una familia que quisiera un perro tranquilo reflexivo como digo yo no 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 se lo llevaron lo adiestraron para detectar no sé no sé si droga o eso en el aeropuerto del norte y en el aeropuerto sur en el rey de la Sofía y me dijeron al cabo un tiempo que les iba muy bien pues bien el presa carayos se caracteriza por ese porte que es distinto nada que ver con el bullmastiff porque yo he observado mucho el bullmastiff y por mis instalaciones han pasado algunos bullmastiff pocos pero han pasado y los he visto en exposiciones los he visto en Kraft en Inglaterra y estuve hablando con un criador de bullmastiff que fueron los que más me impactaron por su por su cabeza por su tipo era un poco distinto a los que había más físico que los que yo estaba acostumbrado a ver estuve hablando con él me servía de intérprete Sergio Rodríguez Fraile que trabaja en el aeropuerto que es muy aficionado a los perros presa viajamos de ida y vuelta al Kraft entonces no tiene que ver es otro tipo de perro y claro hay perros de presa ya no hablo de los míos sino de alguno ajeno que cuando los observa uno en una exposición en una monográfica recuerdan un poco o mucho a ese moloso inglés yo he intentado encontrar ciertos rasgos en el vídeo anterior hablaba yo del del perro de presa antiguo según dice Carlos Salas Melero de que en el perro o sea que el perro muy mástif se se creó la raza desde un principio con perro de toro español y bulldog y otras cosas vayan a saber porque nunca la realidad se conoce al 100% pero yo los observo y tengo en mi mente ciertos ejemplares de presas canarios míos y no digo que los míos son mejores que los de nadie pero procuro que sean los mejores y entonces a esos bullmastiff ni en Inglaterra ni aquí todos los que he visto que son distintos unos de otros también no hay una uniformidad absoluta en absoluto no no le encuentro yo lo que me imagino que podía ser el perro de toro español entonces estos perros de presa canario que le metieron o sea que descienden en parte de cruces de bullmastiff de donde yo sostengo que heredan la capa arena y esa máscara hasta negra hasta los ojos eso sostengo que es del bullmastiff pero bueno si partimos de la base de que el perro de presa canario es una raza nueva que arranca básicamente casi en su 100% de mediados de los 70 del siglo pasado pues uno les ve cruces de unas cosas se notan más de otros y tal y bueno y yo siempre he dicho que el presa canario es aquel que no da tufo a bullmastiff que no da tufo a bulldog inglés que no da tufo a lo que sea de lo que se metió o cuanto menos tufo de mejor cuantos menos rasgos se me entiende lo que digo tufo ¿no? cuantos menos rasgos característicos de alguna de las razas puras que se metieron por medio tanto mejor y entonces es cuando podemos hablar realmente de perro de presa canario y en ese que no da esos tufos que no se le nota eso se le puede notar el color pero no el prototipo que es muy importante no el ladrido que debe ser distinto profundo profundo pero cuidado que no sea gutural que recuerde en el fondo a los american pitbulls a los bulldogs ingleses y a los american staffords cuidadito con eso porque así como yo leí hace muchos años en un libro de Gabriel Palacios Palacio un muy buen amigo hace muchos años que no lo veo he escrito y he hecho algún vídeo donde lo menciono Gabriel Palacio en uno de sus monografías que escribió hace muchos años siendo muy joven y sabía mucho de genética y sabía mucho de razas no sabía nada del presa canario porque además estaba empezando estaba yo todavía entonces con Bobby y Piba en Tamaimo en el noroeste de esta isla y en uno de sus libros que yo conservo dice que las razas caninas lo que las distingue y lo que las diferencia es básicamente sus cabezas cada raza tiene su prototipo de cabeza y estoy totalmente de acuerdo y el perro de presa canario se diferencia cuando a mí me dicen bueno el cane corso no, 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 no el cane corso nada que nada el cane corso da tufo a Mastín Napolitano y a Bóxer punto y no hablemos ahora que recientemente lo han cruzado alguno que otro con Bull Mastiff y Datufa Bull Mastiff que vamos una persona que tengo el mínimo de idea el que no sabe pues es como el que no ve pero el que sí está acostumbrado a ver perros razas pues se da cuenta entonces el perro de presa canario no se asemeja al cane corso ni al Bull Mastiff ni al Mastín Napolitano ni al dogo alemán si es cierto que hay algún ejemplar sobre todo de generaciones atrás que daba tufo al dogo alemán por ejemplo para no meterme en casa ajena los productos que dio Piba con Bobby por ejemplo el perro Toby que le vendí yo a Don Luis que le llamaba yo lo conozco Don Luis el de la gasolinera de las Chafiras aquí en el sur ese perro Toby se le nota que atrás está el dogo alemán y el perro Hey o Gay no recuerdo cómo se le llamaba que era hermano de Camada también que se lo vendía un señor de aquí de la laguna que era Palmero no recuerdo si era abogado o algo así un hombre muy alto él muy amable muy correcto vivía en la laguna y ese perro daba el tufo al dogo alemán y otros que se estuvieron criando aquí que daban el tufo al dogo alemán y luego a otras razas como en épocas muy anteriores a las que yo menciono o sea de los años 40 50 el quebrado de Polo Acosta que tenía que tiene una fotografía que él está con su sombrerito de palma su camecita amarrada y ahí está el quebrado un perro blanco ese era de él ese se nota mucho el Bull Terrier bien pero estamos hablando de nuestros días estamos hablando del perro de Presa Canario de ahora y el perro de Presa Canario de ahora es al que yo me refiero el perro real que debe asemejarse al perro ideal pero cuando uno lee el estándar que por eso digo yo que el estándar de la raza que es la guía y es una buena guía y no hay otra guía no tenemos otra guía sino que el estándar que se elaboró en su día que después se modificó luego bueno y esta es la guía y que se pueden hacer algunas pequeñas aportaciones y correcciones y mejoras por consiguiente entonces pero en el estándar esto que estoy hablando yo y lo que hablo video tras video o video tras video como decimos en el español o el castellano de España no se refleja en el estándar que se puede leer en nuestra página web en mi libro no 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 hay un montón de detalles que no están en el estándar pero que yo estoy constantemente haciendo hincapié en lo que forma parte que esos detalles que digo yo ahora forman parte del perro de presa canario real no ese perro de presa canario que está en blanco digo negro en blanco sobre blanco no que es el estándar escrito en el papel y yo lo único que intento con estos videos o videos que es lo que he venido haciendo con los artículos lo que intenté hacer cuando escribía todo aquel material que luego se incluyó en un libro describir el prototipo el fenotipo el talante la funcionalidad todo eso está en el mismo paquete pero que no se refleja en el estándar una persona cualquiera coge el estándar lo lee y dice ah muy bien pero luego cuando ve los perros pues se le escapa mucho del perro que tiene delante de sí por consiguiente luego están las capas el perro de presa canario con las capas las distintas capas que en el estándar tampoco se recogen como es en la diversidad de bardinos por ejemplo y leemos en el estándar de la raza a tigrado lo siento mucho pero no es así en los presas canarios no es así en los perros de ganado majorero no es así o perro majorero a tigrado bardino sí o barcino a tigrado eso viene de la cinofilia inglesa taiga de tigre pero es que los ingleses tienen otra palabra brindle eso se corresponde más pero nosotros no vamos a referirnos al perro de presa canario con la palabra brindle cuando vienen ingleses o personas que no hablan español pero sí hablan inglés pues se refieren a brindle tal cual y a mí me parece que es correcto pero eso se ha metido en la cinofilia española y en la italiana tigrato y me imagino que en otras lenguas de otros países pero es que a tigrado es un perro que tiene unas listas separadas que recuerda al tigre pero separadas el tigre las tiene separadas pero en el perro de presa canario se da desde la capa bardina majorera y en mis perros se da y en alguno que otro que no es no han sido criados por mí también en poco número en un número reducido pero yo las he visto y eso le viene del perro de gran majorero de los cruces que se hizo en su momento pero después está el bardino negro que vendría siendo el del majorero está el bardino dorado está el bardino gris está el atigrado las listas separadas no podemos meter a todos en la misma descripción atigrados todos no señor bien pues esas distintas tonalidades se dan en el perro de presa canario y no se dan en el carecorso ni en el mastif napolitano ni en el bullmastif ni en el bóxer que es atigrado el bóxer es atigrado el que es atigrado y el que no es leonado y con manchas blancas ciertas manchas manchas blancas y no se admite la capa blanca o predominantemente blanco en el bóxer por consiguiente esa característica esa diferencia de mantos esa gama diríamos de mantos se dan en el presa canario dice no que en el american pitbull no es igual y si no miren la capa de nuestros perros de presa diríamos y comparen con toda la gama de capas de american pitbull yo tengo un par de libros de american pitbull y otros libros donde aparecen distintos tipos de pitbulls y no tiene nada que ver con el perro de presa canario diríamos ni de los perros de presa canario de otras personas de aquí de la mayoría dice no es que le han metido pitbull cuidado algunas líneas tienen american pitbull pero otras no el bulldog inglés si si en alguna línea en alguna familia de perros de gran canaria de gran canaria solamente probablemente en alguna familia reducida de poca importancia no esté metido el bulldog inglés pero la inmensa mayoría de las familias no llamemos líneas porque ahí nos podemos perder porque mucha gente confunde línea con familia y familia pues bueno es eso que son hijos y padres y nietos de unos perros equis pero eso no es una línea propiamente dicha para tener una línea hay que trabajar eso lleva tiempo generaciones y no es cosa fácil lleva lleva su trabajo y su buen hacer entonces el perro de presa agrario se caracteriza por estas capas pero no solamente por las capas de bardinas que yo he estado hablando en este momento no está la leonada más clara o menos clara con máscara más máscara menos máscara pero que nunca recuerde a la máscara del bullmastiff la capa arena más clara menos clara pero que tampoco recuerde a la máscara del bullmastiff porque entonces estamos perdidos eso significa que tiene el bullmastiff cerca y que no se ha sabido no voy a decir ahora disimular no hay nada que disimular pero cuanto menos cuanto menos tufo de a bullmastiff a dogo alemán a american pitbull a american stafford a bulldog inglés etcétera etcétera mastiff napolitano sobre todo en Gran Canaria muchísimo mejor porque entonces será cuando podamos hablar de raza de raza porque cuando vemos mil boxers para cualquier persona que tenga un mínimo de idea sabe que esos mil son boxers y así lo mismo podemos decir de los pastores malinois podemos decir lo mismo de los pastores alemanes de los caniches de los coquers americanos de los coquers ingleses y el que tenga un poco de idea sabe diferenciar perfectamente o sabe distinguir cuál es el coquer americano y cuál es el inglés porque son distintos el problema que algunos encuentran al ver y eso me lo han comentado con muchísima frecuencia perros de presa agrarios que es lo que apuntaba en un principio la diversidad sí pero cuidado si miramos bien veremos que hay un número de ejemplares de distintos criadores que se parecen mucho son presas canarios pero aún en aquellos casos que se ve que hay una diversidad no se confunden con los canecorsos ni se confunden con los bullmastiff ingleses ni se confunden con los mastines napolitanos a mí no se me escapa a mí particularmente y no es que sepa más que nadie pero sí que estoy muy puesto en este tema me parece no se me escapa cuando hay ciertos perros que tienen atrás el predominio de mastir napolitano o de bullmastiff o de bulldog inglés pero afortunadamente eso ha ido desapareciendo con el tiempo y seguirá desapareciendo y quedará lo que es el perro de presa canario que se describe en el estándar es más el real el que se aproxima al ideal tiene que superar el estándar no les quepa la menor duda porque el estándar no recoge porque se hizo en su tiempo y esto lleva toda una evolución y mis perros han llevado una evolución a mejor y fuera de los míos yo pienso que en algunas familias también entonces el estándar ha quedado un poco anclado en el tiempo en algunos aspectos solamente en algunos aspectos pero no cabe duda de que en esencia en las líneas maestras están descritas ahí en el estándar pero sigo en lo mismo el perro ha ido evolucionando y cuando yo lo describo el actual basándome en la realidad en el perro real el estándar se queda corto y otro punto que desde mi punto de vista es muy importante en un principio y yo entre ellos entre los primeros yo decía describía cómo tenía que ser un perro de presa canario pecho amplio cabeza cuello sí pero no ese perro masivo ancho grande poderoso pero que se pasa y que no es funcional y que se asfixia yo recuerdo un perro que vi en Gran Canaria que tenía un amigo mío en una finca y era un perro tremendamente ancho del frente pecho la separación de los brazos de un brazo a otro era tremendo descomunal la cabeza largo muy largo y detrás más estrecho no guardaba muy bien la proporción pero estaba bien claro que ese perro afortunadamente no se ha criado he visto alguno vi otra vez vi otro una perra en el sur de Gran Canaria estuvimos allí viendo perros de esa perra se llevó Alex Viak quien a Estados Unidos un hijo que yo lo vi lo pude comprar y no lo compré porque adolecía de ciertos defectos que yo no quería para mi línea y la madre era descomunal color arena tirando a leonada imponente no digo que no pero afortunadamente esos perros se quedaron por el camino yo no digo que no haya descendencia de esa perra probablemente en Gran Canaria pero no ese físico porque ese físico no ayuda para la guardia y la defensa para el desplazamiento para la caza del jabalí para hacer presa en una red en un momento en una res en un momento determinado cualquiera que me oiga dirá pero todavía siguen utilizando no ya no se usan para las reses vacunas cuando las van a sacrificar para la carne de la que se alimentan esas personas tan finas no ya no se usan pero las reses se las sigue sacrificando para que los humanos coman lo mismo que las razas caprinas y las lanares y los peces que se cogen en el mar no se si se me entiende pues volvamos al tema de los perros entonces esos perros estaban dentro bastante de mi modelo no tan pesados no 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 porque nadie habrá visto nada mío ni ni escrito ni que yo haya dicho que ese es el perro no pero sí de complexión fuerte pero con capacidad para el trabajo con la capacidad para aguantar durante horas en el campo para ir al ataque lanzado para ir detrás de un jabalí no tiene que ser un lebrel no tiene que ser un galgo no 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 para nada pero sí y eso se está dando en los mejores perros de presa en este momento no solamente en los míos he visto alguno ajeno que también está emparentado con lo mío algunos están emparentados en parte con los míos y los míos con los de ellos porque yo no hubiese podido partir de perros míos porque yo no los tenía Bobby Piba y posteriormente yo a lo largo de los años he ido echando mano de perros ajenos y de razas puras también por consiguiente si nos atenemos al perro real actual esto no sé si se me comprende bien es lo que tiene el perro de presa canario de especial y casi que único porque por ejemplo no me digan a mí que el dogo argentino que hablaré cuando hable del doctor Montecchi que pienso hacer un vídeo especial para él como homenaje pues porque él estuvo metido en el mundo del presa largos años y a mí me unió una gran amistad una parte del tiempo porque una parte que él me ignoraba porque estaba en el club luego se salió y seguimos buena amistad porque coincidíamos en muchos aspectos entonces el dogo argentino será una maravilla son blancos no son ni atirados ni bardinos ni leonados ni arenas ni nada el creador de la raza que me imagino que no lo hizo solo como yo no lo he hecho solo pudo ser el alma mater seguro seguro que sí pero no se parecen a los perros de presa canario pero hubo que lo metió lo que pasa que no siguió y no está en el perro de presa canario moderno que yo sepa lo mismo que alguien trajo que hablar de eso bulldog americano y a mí se me ofreció un macho hace muchos años el señor que los trajo que trajo un macho una hembra le dije no 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 yo no quiero ese tipo de perro en mi criadero no para que cruces para sacar presa digo no esto no y no me lo traje así que eso es lo que tiene de especial el perro de presa canario pero ahora vayamos a la parte que tiene que ver con el comportamiento con los seres humanos y con especies animales como son las cabras las ovejas las vacas los caballos el perro de presa canario para los humanos es maravilloso y yo digo que no tiene parangón de las que he mencionado ninguna lo sostengo donde quiera que vaya y me lo confirman clientes míos a los que durante muchos años les he vendido perros yo tengo clientes desde hace 40 años 30 25 20 prácticamente desde que empecé y me han dicho que han tenido otros perros otras razas de perros y que no se pueden comparar con esos perros de presa canario que yo les regalé algunos y otros la mayoría los vendí en Italia en Grecia en Alemania en Holanda en Finlandia en Suecia en Islandia en casi todos los países Taiwán Singapur y todo América a lo largo de tantos años se puede no es que haya vendido muchos pero he vendido en todos los pueblos digo en todos los países en todas esas familias a las que bueno pues de esas familias me han seguido comprando porque casi todos son familias y han quedado tan contentos y están tan felices con los perros de presa canario que se les ha mandado que los elogian constantemente coinciden en lo que yo sostengo en este momento no es lo mismo un dogo argentino que un perro de presa canario estoy hablando de los míos y pienso que con respecto a otros nada tampoco pero estoy hablando de los míos no tiene nada que ver nada un American Pitbull no American Stafford no yo los he tenido no no es lo mismo siempre lo digo yo nunca he tenido problemas y yo he criado seis hijos desde el nacimiento hasta la adultez con perros de presa y por aquí por mis instalaciones han pasado todo tipo de perros si no las cuatrocientas y pico razas que existen en el mundo unas cuantas han pasado por aquí como los perros de presa no en absoluto no son comparables ni los pastores alemanes porque estos son más tranquilos no tienen el problema de pelo y estos tienen una capacidad para la comprensión que es distinta al pastor alemán y no digamos del malinois no 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 y esto que estoy diciendo yo lo pueden confirmar adiestradores foráneos que me lo han dicho y otros que no me lo han dicho a mí pero lo han comentado con amigos de ellos que son aficionados a los perros de presa de canarias de los míos y ajenos entonces el perro de presa canario es un perro fiable con los animales con la familia cariñosos con los niños les encantan y nunca 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 tendrán reacciones extrañas pero todo esto porque es así porque el perro de presa canario moderno no se le selecciona para la pelea cosa que no se puede decir lo mismo del American Stafford que desciende lo mismo que el American Pit Bull de peleas perros de presa canario se les pechaba cuando se les pechaba pero eran perros de familias para la familia para el ganado y de vez en cuando los echaban no, eso de que se ha exagerado tanto de las peleas las pechadas y vuelta con las pechadas que no simplemente probaban su carácter eso está en mi libro pero eso no lo he sacado yo de de mi imaginación eso me lo comentaba don Polo Acosta Salvadorito Panchito Saavedra tantísima gente que yo con los que yo hablé de perros de presa en aquellos años Pancho el Rey Gavino García de aquí un vecino ya murieron ellos los hijos que son gente muy mayor y esa filosofía esa filosofía es la que ha imperado a la hora de sacar el perro de presa canero adelante yo no digo que no haya habido alguna persona iba a decir una palabra loqueta algún loqueta que ha estado obsesionado con las peleas de perros y que no tenía este enfoque pero eso son minoría insignificante que ya digo valga la redundancia no significa nada nada en el mundo del presa que se ha venido seleccionando nada si es cierto que algunas de esas personas alguna que otra persona ha pechado sus perros en alguna ocasión para probar su carácter y yo lo he hecho ya no lo hago porque no me hace falta he comprobado que con el adiestramiento yo sé enseguida y con los test de carácter si ese perro reúne las cualidades que yo ando buscando en un perro de preserario y punto pero si lo he hecho y lo he hecho también con algún aficionado en una ocasión me retó uno y le dije vale cuando tú quieras con fulanito con tal perro que no ha peleado nunca cosa que era cierta porque yo no los tengo para la pelea él sí los tenía para echar una pechada de vez en cuando incluso para ir a probarlo se hará en Canaria y verá este vídeo seguramente pero no lo voy a destapar y él va a comprender lo que yo planteo y él sabe lo que es un buen perro de presa sí lo sabe pero también le gusta la pechada y yo no esa diferencia y trajo el perro a pechar aquí y me dijo ¿puedo llevar a fulanito? digo no aquí tú y yo y nadie más y se echó se pecharon los dos perros y el resultado ¿cuál fue? pero es que resulta que su perro en buena parte venía de mis perros y era un perro un señor perro pero el perro mío le venció y no había peleado nunca pero yo tengo más posibilidades de criar y seleccionar que este señor es la única vez que yo lo he hecho nunca jamás nunca anteriormente ni después no me interesa el tema pero a lo que iba es o mejor dicho vamos a centrar otra vez estos perros conviven con mucha facilidad cosa que los perros que se han estado destinando a la pelea 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 como las que he mencionado antes esos tienen problemas con frecuencia estos no estos son únicos porque la mentalidad con la que nosotros seleccionamos es única única como se cría el bullmastiff única como se ha criado y se cría el mastiff napolitano única como se ha criado y seleccionado el dogo argentino única como se ha criado y seleccionado el dogo alemán el rottweiler que hay rottweilers con verdaderos problemas nada que ver con el doberman nada que ver con el pasto alemán por consiguiente y me imagino que nadie podrá discutir cuestionar lo que yo estoy planteando yo no estoy diciendo que esas razas que he mencionado y otras no sean buenas para los fines que han sido creadas sí señor pero estoy hablando de estos perros el perro de pesagrario que es lo que tiene de especial el real que estamos criando nosotros es único único y nosotros nos esmeramos para que la selección morfológica y de salud cuando yo hago hincapié en las bocas en las caderas y vuelta con las caderas el equilibrio psíquico eso es lo que prima y eso es lo que hace al perro mediante la selección y no utilizar cualquier perro y eso es lo que yo propongo a cualquier persona fuera de aquí o aquí en Canarias en la península en el extranjero que críen con esa mentalidad con esta filosofía que ha sido la mentalidad del canario del aficionado canario del hombre del campo sin duda el canario es un hombre reposado pacífico tiene su retranca su forma de ser su tipo de humor su folclore se ha hecho aquí que viene de peninsulares andaluces extremeños de portugueses y de un lag riquísimo etcétera sí pero todo ese crisol se ha ido aquí fijando y eso ha hecho que exista una raza de perros que es distinta lo mismo que el podenco canario aunque venga de cruces y se siga cruzando con el podenco ibicienco pero es distinto al podenco ibicienco lo conozco muy bien he sido cazador de conejos muchos años y he cazado con podencos ibiciencos con podencos canarios y con mestizos de podenco canario con podenco ibicienco bueno pues es distinto es distinto pues el perro de presa canario señores es distinto es único maravilloso y saben que les digo pongan un presa canario en su vida y no les va a pesar todos los que han tenido presa canario y que los tienen saben que no me invento nada ni miento ni lo hago para vender no lo hago como promoción del perro de presa canario como todo el mundo promociona sus razas los alemanes los ingleses pero basándome con conocimiento o sea basándome en la realidad perro de presa canario con cierto conocimiento porque llevo muchos años criando y seleccionando un cordial saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias